de cooldown reduction y botas hasta de mercurio vienen muy bien aquí los vamos a matar a los dos perfecto, muy buen combo muy buenas amigatones, bienvenidos sean a un nuevo video es de nuestro abogalio medio, les he querido traer el galio hace 6 videos no, no, 6 videos no, hace como 4 videos y siempre, pero siempre que grabo galio pasa alguna situación extraña y no se los puedo concretar o subir pero el día de hoy me convencí, dije ya, hoy es el día, hoy se los subo y nada, les queda traer el galio con depredador y justamente estamos contra un matchup bastante complicado pequeña pausa para recordarte que te puedes suscribir al canal totalmente gratis más del 50% que ven los videos no lo están no olvides también activar la campanita también puedes encontrarme todas las noches por YouTube Morado como Luguer partidas de high elo, sorteos y mucho más advertencia, es un contenido no tan family friendly de hecho vamos contra una composición full AD recordemos galio es buenardo pero contra campeones AP contra campeones AD llega a sufrir bastante ya saben que con los escudos que tiene galio con W y la R pues son directamente de MR pero eso, ahorita me subí solamente la W para aguantar un poquito de daño y como ven me traje Aftershock que es la réplica al final de la partida les dejo las runas con depredador pero igual en otro video les traigo las runas de depredador, ya saben ya se las he traído y básicamente galio tampoco ha cambiado tanto desde el anterior meta, el anterior season la verdad es que está bastante parecido antes no cambió realmente muchísimo la idea con galio siempre es pushar y moverse, pushar y moverse tenemos un CC bastante fácil con nuestro jungla por si nuestro jungla tiene bastante daño podemos llegar a matar a quien sea aquí el único problema es que les digo estamos contra un talon con electrocutar y no nos viene muy bien pelearle acá de hecho mientras que no venga nuestro jungla no nos interesa tanto pelearle como loco de hecho viene ahí jungla voy a agarrarle aquí con W, ok flasheó ya flasheó para atrás, para atrás perfecto, perfecto yo no quería flashear la verdad ya le sacamos el flash a talon ya con eso me da bastante ayuda me ayuda bastante la verdad y puede volver a venir a gankear contra talon recordemos si nos pega esas dos W y de ahí nos pega luego la Q nos puede llegar a hacer muchísimo daño y casi casi que matar en los primeros niveles hay que tener mucho mucho cuidado recordemos esto de la pasiva pues pegas un daño en área en un básico en área grande y se baja con cooldown reduction o sea, bueno con la aceleración de habilidad entre más aceleración de habilidad tengamos pues más la vamos a bajar y más podemos estar pushando y haciendo daño con esa pasiva vamos a ver si se me lanza aquí no tiene maná, ok no tiene maná y recuerden estas runas son las runas más defensivas son las runas que de verdad si queremos ganar cualquier enfrentamiento 1v1 directamente si lo que queremos son las otras runas solo para estar rotando y rotando y rotando y haciendo locuras en el mapa que es lo que hace Galio pues depredador es mejor que de hecho depredador se usa más que nada en el lado competitivo por eso hay más razones miren aquí me lo recomienda el cohete sin turon que vamos a hacernos ahora pero antes de ese cohete gente vamos a comprarnos las botitas y un poco de armadura ¿por qué las botitas? a ver porque lo que queremos es movilidad ¿no? lo que queremos es movernos todo el tiempo intentar movernos la mayoría del tiempo lo más rápido posible con depredador las botas aún así aún son mucho más importantes ¿qué quiere decir esto? que con aftershock ok las podemos aguantar de hecho si yo hubiera tenido para comprar el item de 900 de oro que es el que me da armadura y AP pues directamente ahí podría comprarme lo me lo compraría en lugar de las botas pero básicamente como no tenía tanto oro pues me compré las botas junto con ven a gankear ven a gankear gente va a tener que flashear ok va a tener que flashear va a tener que flashear let's go let's go voy a matar el talo yo solo pero iba a llegar el hung la verdad es que no me quería mal posicionar entonces ya saben con depredador comprarse a botitas casi siempre uy what me vino de una tomato eh me dio primera sangre uy lo bueno es que el Diego no me alcanzó a flashear creo que no flasheó básicamente porque ya no tenía nada o ya no supo como matarme a lo mejor está probando Diego o algo así pushar pushar vamos a pushar perfecto perfecto bueno no terminó de pushar completamente pero está bien el Diego va a pushar de igual forma ahora sí entonces si tenemos depredador aquí tuvimos las botitas para estar corriendo las activamos todo el tiempo pero no es el caso como les digo entonces jugamos contra una D otra D otra D otra D bueno acá se puede hacer AP pero también es AD guardabrazo del buscador gente esto es lo que necesitamos con Galio es lo que necesitamos con cualquier campeón AP si el equipo enemigo tiene mucho daño AD es de lo mejor de igual forma si el equipo enemigo no tiene casi nada de AD y aún así vamos a tener que hacernos el 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 sonias pero ojo yo no voy a comprarme ahorita el sonias completamente me compro solo la parte que me da armadura porque la necesito contra la composición vamos a comprar esa parte que nos da la armadura para aguantar todo el juego y después nos compramos este vamos a comprar así el ítem que necesitamos en caso de que de verdad necesitemos el sonias pues lo comprabo rápido pero la verdad es que no se necesita tan rápido vale no es como que sea super super dependiente del sonias el Galio pero ojo si o si si estamos jugando contra una composición AP no me hacen tanto daño ahorita sinceramente ahorita no me hacen tanto daño pero ahora si voy a tener que salir por aquí bueno viene viene el Kane maybe lo podemos ganar ah yo quiero que defenda mi ward no me logré defender uy abajo abajo no creo que si llego amigo no llegue bueno creo que si llegue si llegue si llegue bueno no se si pueda matar aquí no creo que no voy a poder matar me moré mi bolding si no se hubiera mi huerto mi bolding tal vez ahí si se podría lo intenté ayudar lo intenté salvar pero no muy tarde muy tarde muy tarde manos para atrás y como les digo los voy a decir si el equipo enemigo no tiene full AD o no necesitan la armadura rápido no se compren este ítem rápido comprenselo siempre de primeras el este el cinturón cuente gestage cinturón cuente gestage y después de eso ahí si 100% el sonias porque el sonias aunque no tengan campeones AD básicamente por la supervivencia que nos va a dar es un ítem barato vamos a poder hacer bastante tiempo cuando tengamos el sonias o sea tiramos el sonias aguantando muchísimo durante mucho tiempo y básicamente al salir vamos a tener de nuevo nuestras habilidades y nuestro equipo ayudándonos ya saben que igual el galio aguanta muchísimo pero con el sonias vamos a hacer mucho más tiempo del que necesitaríamos hay F el talon la cae de rotar a top recuerden que es un talon ahora si ahora si siendo talon y yendo contra un counter bueno no se puede hacer counter yendo contra a lo mejor este campeón que es difícil para mi que es un campeón AD ahora si estamos arriba de casi la mitad de farm vamos a dejar aquí pushado me guste pegue la torre ojo con esas runas si quieren cambiarse a la runa que es la la que le creo que se llama no replica no se llama llama algo de las torres no de acuerdo es el que le pegue a las torres ese llama golpe de escudo pero hay otro que le pegue a las torres si quieren llevar de que pegue a las torres también viene muy shock creo que es el demolish abajo están feridos todavía necesito que dejen de feriar abajo porque si no la partida se va a dar complicada ¿por qué? porque básicamente somos un galio no somos un champ que vaya a carrear la partida tengo un buen combo con la Camila en top pero realmente no es como que como que esto vaya a carrear entonces espero que ahorita la Bolton ya deje morir ahorita intento ayudarles de nuevo con la R pero yo creo que a lo mejor hasta los puedo ignorar e ir para top aunque no se que tan fácil sea matar a un set está muy tanque osea se fijan aquí con esta runa aguanto bastante puedo darle esto lo esperamos ganar ay que triste el Kayn estaba haciéndose el heraldo y por mi culpa lo canceló creí que la ganamos yo pude escaparme sin necesidad del Kayn pero pensé que pudimos llegar a matarle o algo ¿será? tiene que a mil podemos salvar aquí estoy aquí con la todo el combo perfecto le matamos el Talon ay el Talon mató a mi Kayn ayúda ayúda me refletho matamos tiene R no tiene R no tiene R me tengo que ir aquí gente yo creo que lo dejo me da un poco de miedo el set porque aunque parece que tenga poca vida se tiene mucha regeneración de vida y aparte con lo B doble puede aguantar muchísimo entonces se fijan la verdad es que con Galio tampoco es tan difícil farmear solo tengan un poquito de cuidado con la pasiva siempre abajo les aparece si tienen cola de la pasiva tienen cola de la pasiva tengan cuidado con querer darle las hits solo a un Minions y todo eso que vaya a quedar complicado a los otros Minions pero en dado caso de que no pues simplemente pueden farmear así bastante sencillo viene de nuevo el jungla lo puedo ver por ahí pero está muy lobo de vida ese tipo pues sería matarle no la torre ok la aguanto tengo mucha armadura cuando vi que no estaba bajando tanto por eso me la tanqueé y ahí le sacamos el Chonan al Talon eso que hice fue meter W y pegar al revés como que digamos que la E para que sea un poco menos más difícil esquivar para él y al ser más más difícil esquivar para él pues es más fácil yo poder atinarla y poder bueno poder hacerle el daño sin que lo esquive tengo muchísimo oro lugar tienes para comprarte Sonia no es Bord comparte el Sonia es ahí no gente no es nada nada Bord comprármelo tan rápido no tiene sentido no tienes tanto daño realmente ni siquiera voy contra un ser super feriado como para hacerlo entonces vamos a comprar aquí un poquito más de daño botas tienen demasiado digamos que daño a D y muchos básicos en este caso voy a comprarme las botas punteras de acero revestidas que nombre tan feo Riot voy a comprarme esas botitas pero realmente las botas de penetración las botas de Cold and Reduction y botas hasta de Mercurio vienen muy bien aquí les vamos a matar a los dos perfecto muy buen combo matamos a los dos y salamos a nuestro jungla tengo Flash también yo pero no creo que sea tan W gente una cosa se lleva esta runa que es capa de Nimbo básicamente para que cuando tú flashees puedas utilizar lo W con velocidad de movimiento recuerden que al utilizar lo W entre más tiempo la dejamos cargada nos quita velocidad de movimiento cuando usamos el capa de Nimbo con el Flash pues básicamente al pegar W va a ser más difícil que el equipo enemigo se escape o que podemos pegar W en un área más grande ya que vamos a poder acercarnos pero en un área más grande sino alcanzar a más objetivos ya que si llegan a correr es más fácil alcanzarlos así vamos a farmear aquí poquito no es tan difícil la verdad no es tan difícil el Galio es un chum bastante fácil pero lo que siempre digo no recomiendo este campeón si ustedes están en hierro en bronce en plata la verdad que están esos celos pueden intentarlo pueden jugarlo pero no es recomendable a mi punto de vista o sea está divertido todo eso si están jugando con algún dúo con el cual combinen por ejemplo un top laner que juegue a Camille pues pueden ir muy bien el Galio pero realmente no es tan buena idea jugarlo en el abajo solito solito porque tu equipo es probable que no te ayude entonces si tu equipo no te ayuda básicamente no vas a poder hacer mucho vamos a agarrarlo aquí fíjense hacemos bastante daño que paso Talon y ahí el Talon aunque me lance todo su combo aunque él yo todavía no tenga ítem ni él ítem completo le aguanto mucho por la sencilla razón de que tenemos esta armadura por este ítem y obviamente las Tavis las botas que se llaman antes Tavis básicamente por los dos ítems de armadura que nos hicimos ya con eso le aguantamos muchísimo al Talon y es lo que les digo ustedes aprovechen siempre que están yendo en contra de campeones AD y ustedes en campeones magos este ítem de verdad gana partidas más de lo que se pensarían me están tirando el alto mid alcanzo a defender justo fui a base para tener el ítem completo recuerden que este ítem los de lo que hacía movimiento puedo flashear aquí a los dos los agarro los dos y le hacemos bastante bastante daño ahí deberían morir los dos sí ahí están perfecto me robó el Akira y el Pantheon pero está bien defendimos Heraldo y tuvieron el uso de ese flash el flash con el W recuerden antes se podía utilizar W después del W flashear ahora no deja fue algo que está nerfeado está nerfeado eso antes se podía era mucho más fácil que la gente pues no se esperara lo que le podían hacer con Kalio pero bueno ahora no se puede hacer eso si tienen que jugar primero el flash voy a ir con R allá pero no sé no me convence no me está convenciendo no lo necesitan ahora también puedo ir top lo fallé lo fallé peleale peleale tengo R tengo R sin miedo sin miedo papi sin miedo el éxito miren así es de fácil con la Camille que le pegue la R no más pegue la R papi se tardó mucho en usar la R de Camille pero aún así lo matamos entre más tiempo deja encargado a la obedora de Galio cuando llega a su máximo rango les mete un town mucho más largo entonces a mí por ejemplo la Camille se la pensó demasiado le tenía mucho miedo y está fuerte la Camille y se la pensó muchísimo para poder lanzarse al set si ustedes son una Camille y tienen un Galio y ven que Galio está pingando sin miedo aprieten la R pero aprieten la R rápido porque realmente si yo por ejemplo ahí tiré yo a mi R muy tarde muy temprano y al pegarla temprano pues la R de Camille al final se transportó hacia otro lado porque el set creo que flasheó y básicamente pegué la R de una forma no tan clean pudo quedar clean pero no fue tan clean igual los Raptors siempre que tengan campeones el cual en Gandañonaria pueden limpiarlos muy fácilmente no me gustaría hacer no me gusta hacer mucho el grande pero los chiquitos están muy bien hacerlos me hago los grandes ahorita el grande también básicamente porque tengo mucha ventaja y puedo hacerlo o sea me puedo permitir hacerlo pero realmente si no estoy tan fuerte no ya tenemos el Sony así que vamos base lo compramos y vamos a intentar focusear a esos objetivos que básicamente ahorita es el dragón compramos Wards gente recuerden los Wards son importantes y también en esta partida voy a comprarme el lente del oráculo porque hay un Talon que se puede poner invisible hay un Viego que se puede poner creo que también no me acuerdo como es si es invisible o no la cosa es que Viego se puede ver con los Sentinelas de control también Viego se desaparece es como invisibilidad como lo que tiene Evelyn o Twitch entonces voy a comprarme esto y voy a poder aguantar bastante en las teamfights y voy a poder saber donde están ellos exactamente y algo fuera aquí de la partida gente les quiero recordar que hay un sorteo para la nilaz de cualquier skin que ustedes quieran de 1350 RP vamos a regalar unas 4 o 6 skins por si les interesa nada más vean el primer comentario los ganadores se dan el 5 de Febrero así es que aprovechen quedan pocos días para que puedan participar bastante free el sorteito bastante bastante free el sorteito para la nilaz les dejo los sorteos en los comentarios o busquenme en mis redes sociales como LukeURX de igual forma hago transmisiones todas las noches por Twitch Twitch.tv diagonal lugar me pueden encontrar por allá puedo entrar aquí realmente hoy no nos vieron nos vieron a la AC yo ni en cuenta la verdad pero la he distraído les limpiamos mucha visión les acabamos de quitar 4 wards con este podemos pelear aquí sinceramente podemos pelear podemos pelear podemos pelear voy con la R voy con la R voy con la R aquí agarramos a unos 2 vamos a matar a la carry primero ok nos flasheó nos flasheó ahora sigue la podemos llegar a matar vamos a esperar a nuestro básico le matamos bastante daño que tenemos con Galio alcanzamos ahorita acá al set y la vaquita agarramos a 3 matamos aquí a los 3 ok flasheó la vaquita ay en norte la matamos también a la vaquita voy para allá voy a buscarlo voy a buscarlo tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí ¿dónde fue? what? se nos desapareció la vaquita no tiene gest de estello y se nos desapareció así bueno un misterio todo un misterio luego recomiendas otro item con Galio realmente este item es el mejor actualmente con Galio no creo que otro item esté a la altura de este item es un item que da bastante velocidad de movimiento te da vida te da AP te da muchas estadísticas y bueno y lo que quieras con Galio esa velocidad extra de movimiento para poder llegar a los enemigos mucho más fácil mira aquí está el talon en lo que les digo sobre el item es muy fácil poder llegar a un enemigo básicamente por esto por lo del item y bueno aún siendo un campeón como Galio contra un talon pues lo quedamos de reventa básicamente por lo fuerte que ya estábamos le puedo matar ahí ok se alcanzó a escapar le alcanzó a brincar no tengo flash uy alcanza el set alcanza el set acá está el viego acá está el viego lo alcanzan al viego al viego se alcanza si lo alcanzan es mucho el daño gente es mucho el daño Galio la verdad es que parece que no tiene tanto daño pero si tiene bastante pero aún así aunque tenga tanto daño si se necesita de tu equipo para poder matar realmente si tú quieres jugar solo hacer un Wambi Night no se puede hoy ese Pantheon se acaba de morir muy XD está bien está bien luego bueno después de estos dos ítems que son los core los core ítems de Galio que debería hacerme básicamente deberías comprarte los ítems que creas necesarios en la partida yo volteo a ver el equipo enemigo y digo tienen curaciones sí tienen MR no tienen mucha vida no entonces actualmente el mejor ítem que puede hacerme ahorita es ir a comprarme corta curaciones para quitarle curaciones ya sea también al estar sea al viejo sea al sed y bueno a Talon en caso de que se llegue a hacer un ítem de curación que en las runas tiene para curarse realmente no es la intimación de Talon que se busca curar en esta partida pero aún así se puede curar algo entonces aquí lo que yo buscaría sería buscar heridas graves y después de heridas graves hasta poder comprarme un rabado o algo dependiendo de lo que necesitemos pero como no es el caso y sé que van a seguir comprando vida pues vamos a comprar aquí el abrazo demoniaco ojo vendemos el Doran gente ya voy a intentar este tener esta técnica para todos ustedes bueno voy a tepea atrás voy a tepea atrás voy a tepea atrás voy a tepea explico sobre esto compramos dos guard voy por atrás voy por atrás voy con la R voy con la R voy con la R voy con la R agarra los tres voy no cansa de agarrar a Diego ok Diego flasheó lo alcanzo eh lo alcanzo recuerden que el guard revela a Diego no flashear ah Diego a dónde te vas ahora te me vas Diego ahora te me vas Diego a dónde papi uy se me quiere escapar eh está muerto realmente uy no casi me mata brother lo que les digo de la corta curaciones casi me mata todo por no poder tragar el básico es que a puro básico no lo podía matar gente tenía el sonias igual eh o sea voy a aguantarlo Lugar pero para qué quieres el sonias si ni siquiera lo has utilizado hasta ahora pero por qué no lo he utilizado porque estoy muy fuerte estoy muy fuerte y no se ha necesitado pero realmente el sonias aguanta tanto para un burst o para cuando entras y te quedas sin habilidades te quedas expuesto pues básicamente puedes llegar y matar y sobrevivir que diga ojo lo que estaba hablando ahorita sobre que es importante comprar wards voy a intentar incentivarlos a eso porque la verdad es que en los videos que les traigo siempre les digo que no compren wards o los digo de troll o no compro wards por trolear o por querer más más AP y todo eso si estamos súper fuertes y necesitamos ese espacio para un itemistar y reventar la partida está bien no lo veo nada nada mal pero de verdad la visión es importante sé que mucha gente me ve y no todos son main mid si son otra línea y todo eso es de igual forma comprar la visión es importante si tienen el doran ahí y ya es minuto 20 por ahí véndanlo realmente el doran no va a marcar la diferencia lo que sí va a marcar la diferencia es que mantengan una zona controlada de visión intenten guardear donde puedan donde van a jugar donde van a ser los objetivos básicamente porque es algo básico de League of Legends pero que no mucha gente lo recuerda y hasta a mí hasta a mí se me olvida de avisarles entonces a partir de este video voy a intentar recordarles lo de la visión gente para que igual en sus partidas de lo bajo si llegan a perder al menos tengan un poco de visión un poco de control en el mapa sobre dónde deben ir los wards y todo eso pues ustedes han visto que alrededor de mis videos llevo a guardear casi en algunos lugares específicamente o les digo por qué guardé aquí y todo eso pero algo así de que les diga una guía exacta en esta partida de cómo deben de guardear exactamente no pero básicamente compren wards intenten ponerlos en el área donde van a jugar aquí debemos jugar ahorita para el varón o para el dragón yo lo más fácil que veo ya que no tenemos tanto 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 daño para el varón sería jugar para el dragón y va a salir en 49 segundos de hecho ya piqué ahorita el set lo que pueden hacer es meter persona allá arriba sacar heraldo y tal vez rotar hacia hacia boldlane hacia boldlane hacia la parte de bots hay que diga básicamente para poder sacar ese heraldo ya ese dragón y hasta las torres de bot aquí matamos uy me agarraron creo que sale el panteón panteón hermano me llevó a salvar el panteón bueno me intentó salvar el panteón pero bueno estaba muy expuesto el equipo enemigo está todos en bot necesitan sacar algo el equipo enemigo necesita buscar alguna kill y bueno yo caí la verdad es que como todo mi equipo estaba por topside yo no debería estar pushando hasta acá me confío un poco son muchos campeones AD no pude aguantarlo no alcanzó llegar mi equipo fue culpa mía nada no pasa absolutamente nada creo que ese dragón lo pueden aguantar un poquito el equipo enemigo tampoco es tan fuerte para poder hacerlo de una y creo que mi equipo si puede aguantarlo ahorita yo salgo en 15 segundos así es que voy bien también no pasa absolutamente nada no me compro el morelo completo porque no lo creo necesario lo que sí creo necesario es comprarme ya el abrazo demoníaco para aguantar un poco poquito más en esas teamfights y bajarles mucho más daño ok lo comenzaron yo creo que el Kane se lo puede robar está a dos niveles arriba entonces sería un poco más fácil que se lo robaran hoy no lo robó no lo robó pero Kane aguanta muchísimo si lo ayudan estaré chido ah lo borstearon no lo ayudaron no canso pegar la R ya salgan de ahí salgan de ahí salgan de allá salgan de allá ok uy muy buena R Miss Fortune pero creo que alcanzo a llegar alcanzo a llegar creo que alcanzo aquí a hacer algo si deberíamos matar aquí al menos el vaquita no cuida a Miss Fortune a Miss Fortune brother aquí agarro varios aquí agarro varios vamos Miss Fortune ayúdame por favor pega más chicos no Miss Fortune antes molabas ok salimos y de inmediato voy a tirar TP yo creo voy a tirar TP por algún lado del mapa voy a tirar un poquito lejos pero la idea es en cuanto la Camille tenga visión de la Kai'Sa que la Camille le pegue la R o sea la Camille debe pegar la R Kai'Sa venga vengan tenemos acá no compré guard aquí creo que compré un poquito más de vida porque no me terminaron de bolsear si si Kai'Sa viene te volteas Camille le explicamos ahí un poquito a la Camille para que en cuanto se acerque la Kai'Sa le voltee no creo que se acerquen la verdad podría intentar robarlo al Diego ok ahí está la Kai'Sa miren ahí está la Kai'Sa la Kai'Sa la Camille debe de pegarle Camille por favor sal sal y busca la Kai'Sa yo la busco pues busca la busca ok la agarro la agarro me canceló la ulti me canceló la ulti pero aún así la agarramos ven que fácil es simplemente eso es lo que les digo por eso no recomiendo a Galio en el Oajo porque hay gente que en el Oajo sigue sin comprender y ustedes no pueden flamear a su equipo por no entender como tienen que jugar con cierta composición o ciertas por ciertas expresiones porque en el Oajo realmente eso no se puede entender la gente es nueva la gente no lo entiende si hay gente que lleva años y años en el juego pero no todos se toman el juego con la misma seriedad que a lo mejor ustedes entonces por eso intenten ustedes si saben sobre algo intenten guiarlos pero la verdad es que será recomendable jugar a Galio en el Oajo gente no lo hagan si quieren jugar algo en el Oajo el Fizz es lo mejor como siempre les he dicho vamos base compramos item ya tenemos el inhibidor de envid abierto podríamos ir por el dragón o simplemente ir todos por bot y hacer lo mismo creo que será mejor vamos bot y hacemos lo mismo Camil ojo yo estoy diciéndole a Camil que se agrupe con nosotros porque que pasa si yo le digo a Camil que se vaya a hacer split push a top y no lo hace bien y no te pega bien y cuando se acerque Kai'Sa y nos matan acá no se va a poder hacer nada voy a tener que utilizar mi R defensivamente no vamos a poder utilizar el combo entonces por eso le estoy diciendo que se agrupe conmigo para poder este acabar con la partida la cosa es que creo que aquí parece que la Camil se está yendo a otro lado ojalá que se termine por reagrupar en mi no tengo R no tengo R yo ahorita ahorita no deberíamos de buscar a la Kai'Sa hasta que yo tenga mi R para que también la Camil tenga su R y matemos a la Kai'Sa es súper fácil ya con esos itens está aguantando bastante igual les digo la Camil tiene TP tenemos a Kai muerto acá solo nosotros perderíamos por cualquier motivo necesitamos a la a la Kai'Sa a la Camil por acá necesitamos el TP ok mira ok se regaló bueno se nos regaló gente se nos regaló voy con la R voy con la R voy con la R lo matamos aquí todos lo matamos aquí todos estoy haciendo muchísimo daño perfecto perfecto go go lo matamos excelente y bueno lo bueno es que TP Camil da tiempo pero y lo bueno es que también ahí la Kai'Sa se confundió un poco creo que no esperaba que estuviéramos escondidos en ese bush es algo obvio pero a lo mejor ella no se lo esperaba y básicamente se puso de cara hacia nosotros y le matamos súper fácil al matar a Kai'Sa que es su de carry básicamente tenemos la partida casi gratis aunque el Talon si hace bastantes cosas tampoco es que porque Talon esté vivo van a defender todo pues se nos lanzó aquí el la lista le puedo matar matamos a los dos de hecho miren el burst que metimos ahí nice perfecto yo con Sonia ayúdenme por favor acá quicamos la partida no matelo matelo ok yo creo que voy a tener que seguirme para atrás está un poco difícil sin mi fortuna ahí no vamos a poder creo que podemos ser dragón paquear y acabar la partida tanto por mí o por todo uy me asusté mucho pensé que iba a reaccionar hacia el otro lado de la Kai'Sa y estaba cargando mi E hacia el otro lado o sea mi W pegué la AC del otro lado y justo Kai'Sa fue para el otro lado si me hubiera pegado y el que yo no le pegaba a la W me mataba a mí la Kai'Sa por ese ítem que tiene perfecto aseguramos el dragón y el equipo enemigo ya se rindió ya no pueden con tanta presión que lo vamos a hacer bastante bueno vamos a ver cuánto años lo vamos a hacer en la partida en menos de 30 minutos lo vamos a hacer 32.555 de daño teníamos 17 asistencias 7 kills bastante bien para hacer Galio o repetirlo no lo jueguen en el oajo y si lo quieren jugar ya es bajo su propio riesgo vale no me culpen después no guardo me dijo que lo jugara no 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 en el oajo difícil arriba de platino ya lo vería un poco mejor en oro es jugable platino un poco mejor y ya diamante es super free free a veces Galio aquí les dejo las otras runas que están jugando más con Galio que son las más competitivas y las mejores si están en una situación donde el otro mi tenga mucho daño aunque no sea de ya es Aftershock que replica que es las runas que me llevé en la partida que son digamos que las mejorcitas para poder aguantar y hacer mucho más daño de hecho con el Aftershock vamos a hacer un tanque más para tanquear muchísimo durante unos segundos después de que termine el Aftershock nos tiramos Sony y seguimos aguantando muchísimo entonces pruebenlas aquí a cambios que le haría básicamente sería esto que sería el puro fantasma poner el puro fantasma para tener un poquito más de visión después de que se nos acaba y ya básicamente eso la armadura o MR dependiendo contra qué vayamos si no sabemos contra qué estamos jugando ya saben vida por nivel espero que te haya gustado el video o te haya servido de algo de ser así no te olvides de suscribir estamos subiendo video cada dos días al canal también activa la campanita también no olvides dejar tu rey que se mola y comenta si quieres que responda ojo los primeros comentarios son los que respondo yo veo gente que me escriben un video después de un mes y me escribe ya no eres humilde no me respondiste mi video desde hace un año gente los videos antiguos es muy difícil que pueda llegar a ver y poder responder algún comentario si quieren que responda alguna duda que tengan o alguna pregunta que tengan pueden dejarlo aquí en los comentarios saben los primeros comentarios del video digamos que los primeros comentarios que se generan durante el día claro no se olviden de seguirme por mis redes sociales que estoy como LukeWerex Twitter, Facebook, Instagram TikTok ahorita lo tengo un poco afk no subo bailes ni nada de eso la verdad es que lo que me interesa de ahí es subir es contenido de risa sobre League of Legends o jugadas épicas pero ahorita lo tengo un poco afk ya que lo pongo un poco más activo ya les aviso y recuerden también transmisiones casi todas las noches diría ahorita todas las noches pero como estoy con lo del competitivo los miércoles y jueves no puedo llegar a jugar no puedo llegar a hacer stream al 100% de hecho hago a veces en la mañana a veces en la tarde o a veces no hago básicamente por esto porque estoy practicando y esos días son los que tenemos juego ya saben si nos quieren encontrar para poder ver nuestras partidas y apoyarnos el equipo se llama The Kings básicamente si ven este loguito y este nombre The Kings en la LVP-Mex ahí nos pueden apoyar y estamos jugando los miércoles y jueves no jugamos todas las partidas jugamos una partida durante las transmisiones son 5 partidas durante transmisiones así es que si no me llegan a ver intenten consultar el calendario en la página de Twitter bueno más bien en el Twitter de The Kings que en el tweet fijado les aparece el horario o directamente esperen a que yo publique cuando jugamos y a que hora jugamos yo soy Lover y nos vemos hasta la próxima chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!